Cae la nieve y esta tarde no vendrás, cae la nieve y mi amor de luto está. Es como un cortejo de lágrimas blancas y el pájaro canta las penas del alma. Esta tarde no vendrás, grito al desesperar, mas cae la nieve y no vienes a verme. La-ra-ra-ra, la-ra-ra-ra-ra. Esta incertidumbre El frío y la ausencia Odioso silencio Inmenso tristeza Esta tarde no vendrá Grito al desesperar Mas cae la nieve Y no vienes a verme Y no vienes a verme La 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 Gracias.